Carlos Herrera, no puedes gustar a todos. Las madrugadas de levantarse en torno a las 3 de la mañana para presentar el matinal Herrera en Copepa Salfactura, aunque finalmente dio el sí para volver 17 años después a TV con, ¿Cómo lo ves? El domingo, a partir de las 2200, un programa producido por Febra, Icen, dedicado a la actualidad en el que los espectadores podrán opinar desde casa a través de sus móviles. ¿Tenía ganas de regresar a la televisión?. Este chalao, señala a José Velasco, productor ejecutivo, vino a Sanlúcar en verano y me lo propuso. Digo chalao porque ser productor de televisión en estos tiempos es muy complicado, es difícil acertar. Vino a verme y le dije que por supuesto que no quería regresar a la televisión. ¿Por qué se lo pensó?. Nos fuimos a comer y con el segundo plato ya me lo empecé a pensar. ¿Por qué se lo pensó?. Tuve que estudiar el desgaste que me iba a suponer después de hacer radio de lunes a viernes y escribir tres artículos semanales. Pero en TV es donde más feliz he sido desde mi infancia, tanto como presentador como espectador. ¿Qué tiene de especial este programa?. Guión es un formato muy activo y dinámico, y sobre todo involucra al espectador, lo convierte en actor. Ya no se conforman con ver la tele, quieren hacernos saber lo que piensan y lo hacen a través de distintos canales. Aquí trataremos de temas cotidianos, del día a día. ¿No van a ahondar en política?. Guión claro que sí, todos los aspectos de actualidad serán abordados desde una perspectiva hogareña, aunque no se trata de hacer un tratado político sobre cuál es el futuro del conflicto catalán, por ejemplo. Hemos venido a entretener, pero, al fin y al cabo, la política es todo. Guión, ¿cómo ve la reacción que ha provocado su fichaje?. Guión es normal, no le puedes gustar a todo el mundo, ni siquiera puedes pretenderlo. A mí me inspira ternura y una cierta excitación positiva el hecho de saber que hay personas que sienten cierta contrariedad con los resultados del trabajo que uno pueda hacer. Es una libertad de criterios. La sin razón. Guión, ¿este acercamiento a la tele es un alejamiento de la radio?. Guión supongo que algún día dejaré la radio, sobre todo al nivel que estoy trabajando ahora. . Hoy me he levantado a las 3 menos 20 de la mañana porque había que escribir mucho de lo que pasó en la comparecencia de Puigdemont. . Pese mi aspecto aniñado, llega un momento en que cuesta trabajo y no voy a estar eternamente en la radio. . Y la televisión depende con qué frecuencia y en qué tipo de formato. . . Pero no sé ni lo que voy a hacer el año que viene. . . Va a competir con Gran Hermano y Ana Pastor. . Son dos proyectos muy distintos pero magníficos. . Ana Pastor es una estupenda periodista y Gran Hermano sigue resultando atractivo, porque está consolidado. . Entrar y querer apartar con los codos a ambos exige mucho trabajo. . . Voy a intentar hacer todo lo posible. . . Con la relación sentimental que le une a Cataluña, ¿cómo vive lo que está pasando?. . Me parece una situación dramática, una sin razón, un disparate. . . Caerá sobre los hombros de las personas que han polarizado a la sociedad catalana, de haber hecho que haya amigos que ya no se llamen, familias que ya no se reúnen para comer los domingos. Por otra parte, Cataluña tiene un autogobierno del que no gozan muchas regiones del mundo, desarrollan su vida en catalán y de forma autónoma, es innecesario ese empeño en significar la independencia como el futuro de una Arcadia feliz. . .